Música Tú has sido, tú has sido por mi lado, que lo que pasa es que no estamos listos, ay yo vengo pronto, creas que lo que tienes, para que ninguno, para que ninguno, vamos, y con tu corona, se promete y guarda mi palabra, se promete y guarda mi santidad, como con tu lámpara, es de vera. Música 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 Música